El día de hoy tenemos la pregunta 151 que también es una pregunta referente como la anterior a la fiesta de Pesach y es una pregunta que en algún momento también nos nos mandaron algunos de ustedes nos hicieron sobre por qué Yeshua celebró el ceder o la fiesta de Pesach un día antes por qué Yeshua celebró la fiesta de Pesach un día antes y bueno pues es interesante considerar esto siempre la fiesta de Pesach en sí misma conlleva muchas preguntas y esta es una más Yeshua nos viene a agregar una interrogante más en esta celebración y bueno vamos rápidamente a ver las evidencias vamos a examinar qué día celebra Yeshua el ceder de Pesach vamos a buscar información al respecto y para ello sí tenemos por aquí en el evangelio de Lucas vamos a dos citas Lucas capítulo 22 del 7 al 8 y Mateo 26 17 y 18 entonces bueno a ver que no les dé flojera vamos a buscar estas citas yo sé que es muy cómodo de repente leerlas no diga escucharlas pero bueno yo que no quiero que me crean a mí a mí me gusta que vean sus propias biblias estos pasajes si es necesario lo subrayen yo siempre les recomiendo que hagan sus anotaciones en la medida de lo posible y enriquezcan justamente más su propia biblia su estudio su entendimiento y después pasa tiempo vas a este pasaje y ves tus propios ahí apuntes de empuño y letra dice oye qué interesante qué bueno y refuerzas lo que aprendiste entonces vamos a Lucas 22 7 y 8 donde dice llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua y Yeshua envió a Pedro y a Yohanan diciendo id preparados la pascua para que la pascua para que la comamos ok bueno vamos a dejar esta cita aquí ahora vamos a Mateo 26 Mateo 26 17 y 18 dice así el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole dónde quieres que preparemos para que comas la pascua y él dijo ida a la ciudad a cierto hombre y decirle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos ok bueno nada más como paréntesis vemos aquí en tanto en Mateo como en Lucas cuando dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura bueno sabemos lo que dice en Levítico 23 la fiesta de panes sin levadura viene inmediatamente después de la fiesta de Pesach prácticamente se fusionan y esta es una de las evidencias más claras de que tanto Pesach como panes sin levadura pues tenían el mismo nombre y prácticamente se celebraban digamos que juntas no o sea sobre todo el inicio de panes y levadura se juntaba con la cena con el ceder de Pesach ceder comento rápidamente ceder es el término que usamos para la celebración de la noche de Pesach todo el banquete toda la cena con estos elementos se le conoce de forma así habitual como el ceder entonces cuando me refiero al ceder pues me refiero a este banquete a esta noche que se hace especial con estos elementos y bueno también hay un estudio donde le explicamos el significado y lo que representan estos elementos de la del ceder de Pesach ok entonces bueno no es que también para aclararlo no es que fuera el primer día como tal de panes sin levadura porque sabemos que panes sin levadura es después de Pesach entonces decía yo que se les llamaban así porque se fusionaban y porque la fiesta de Pesach implica sacar antes de la fiesta de Pesach toda la levadura toda la levadura antes de que llegue Pesach y obviamente panes sin levadura entonces cuando ya se estaba limpiando la casa cuando ya estaban seleccionando los corderos para cuáles iban a ser sacrificados de todos los que había ya era como entrar en Pesach mode no ya entrabas como en el modo de Pesach y es como si ya estuvieras prácticamente en Pesach o como si ya estuvieras en panes sin levadura porque ya sacaste toda la levadura no entonces bueno aquí el punto es que están preparando el ceder de Pesach pero dice dónde quieres que comamos dónde quieres que preparemos la cena y bueno pues ya vemos ahí que mandó a Pedro y a Juan eran sus hombres de confianza no sé si cocinaban bien pero bueno seguramente eran bastante entendidos en cuanto a esta celebración y están celebrando la fiesta perdón o el ceder y Yeshua muere al otro día como también tenemos evidencia de esto entonces ahora vamos a la evidencia que nos dice que Yeshua murió después de esta cena de Pesach que él llevó a cabo y para eso vamos al evangelio de Juan capítulo 9 versículo 31 Juan 19 31 muy bien dice así entonces los dijo los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí no creo que todos ya entendemos aquí que el contexto es pues estamos hablando del momento de la crucifixión Yeshua siendo crucificado y entonces dice ahí que cuanto era la preparación entonces está siendo crucificado ya había cenado viene la crucifixión al otro día y entonces dice y venía la Pascua la preparación de la Pascua entonces pues es muy claro es muy claro como como vemos los evangelios si tanto en Mateo como en Lucas nos describen la preparación de la Pascua y bueno más adelante se dice que obviamente cenó hicieron el ceder de Pesach si pero aquí en el evangelio de Juan en el evangelio de Yohanan nos deja en claro que la crucifixión tuvo lugar momentos antes de Pesach entonces bueno por un lado unos evangelios nos dicen que preparó la Pascua y la cenó después fue crucificado pero Juan dice no 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 espérenme estaba a punto de celebrarse Pesach estaba la preparación ya de Pesach por eso el apuro de quebrar las piernas para que no quedaran ahí este en la cruz los cuerpos entonces hay aquí alguna contradicción o por qué fue esto así hay contradicción entre los evangelios qué explicación podemos tomar de esto bueno pues si hay una explicación y bueno no hay no hay ahora sí que el contradicciones podríamos decir en la palabra y efectivamente no es en sí una contradicción no hay en realidad una contradicción Yeshua no celebra Pesach junto con la mayor parte del pueblo esa noche vamos a otra evidencia que está en Juan capítulo 13 versículo 1 entonces bueno pues ya tenemos por aquí un poquito de rompecabezas entre los versículos pero son importantes ok Juan 13 versículo 1 dice así antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amo hasta el fin aquí hay una evidencia más entonces leímos en Juan capítulo 19 que le quebraron las piernas a los ladrones para que ya no se quedan los cuerpos porque venía la Pascua y aquí mismo en el capítulo 13 de Juan pues aquí nos dice antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase bueno pues viene ahí toda la narración que cuando cenaban y que el diablo entró ahí en Judas y que le lavó los pies y bueno pues todavía hay este más evidencias de que Yeshua celebró Pesach antes entonces esto nos deja espero que no confundidos pero al menos sí con este panorama más claro si Yeshua celebra Pesach antes de la de la celebración que llevaría a cabo todo el pueblo ok y bueno qué razones y aquí viene lo importante si esto es así qué razones tenemos para pensar que Yeshua celebró Pesach antes de lo que lo harían pues los líderes del templo los fariseos y en general la mayor parte de los judíos en Jerusalén bueno pues cómo interpretar esto tenemos que ver que Yeshua está celebrando Pesach efectivamente antes o el ceder de Pesach antes mejor dicho porque él mismo se ve como el cordero de Pesach él es la víctima de Pesach ese es el término que se utiliza en éxodo 12 dice es la víctima de Pesach que cuando los hijos le preguntan a los padres qué es este rito vuestro vosotros diréis es la víctima de la Pascua del Eterno bueno pues quién es la víctima de la Pascua del Eterno pues es el cordero el cordero de Dios es el Mesías mismo entonces Yeshua tendría tenía que cumplir los símbolos del cordero de Pesach y aquí hay algunos de los más interesantes de los más tal vez claros y relevantes pero seguramente hay algunos más por ejemplo dentro de los mandatos de la celebración de este primer Pesach y de lo que implicaba es que el primer el día 10 perdón de Aviv 10 de Aviv aproximadamente tres días y medio y se lleven el cordero a su casa no en Mateo capítulo 21 verso 5 tenemos esta evidencia que es cuando Yeshua entra a Jerusalén justamente en la misma fecha decida la hija de Sion y aquí viene tu rey tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna sobre un pollino hijo de animal de carga así como un corderito pues que se considera manso así tranquilo pues así entró Yeshua manso pero siendo el rey del día 10 al día 14 de Aviv el mandato también era inspección en el cordero por si hubiese defectos para eso eran esos días que sucedió exactamente en esos mismos días en estos días de Yeshua bueno durante estos días ahí en Mateo capítulo 22 se describe estos diferentes momentos que tiene Yeshua cuando están tratando de encontrarle alguna falla la más mínima ahora sí que buscándole cualquier defecto para invalidarlo así como si el cordero tenía algún defecto y bueno pues ya no podía entonces ser apto para el sacrificio bueno pues así a Yeshua lo estuvieron examinando le estuvieron haciendo una serie de preguntas los fariseos los saduceos los herodianos no empezaron así como a cuestionarle profundamente para ver en qué le encontraban falta exactamente igual que con los corderos otro mandato en aquellos días para la primer pesa fue que ningún hueso del cordero se debía de quebrar cuando lo mataran bueno pues ahí en Juan 19 también tenemos el testimonio que a Yeshua no le quebraron las piernas sólo a los ladrones que estaban junto a él los otros hombres porque él ya había entregado el espíritu por eso dice estas cosas se cumplieron para que estas cosas sucedieron perdón para que se cumpliera la escritura no será quebrado hueso suyo está en eso en este elemento más Yeshua cumple con el sacrificio del cordero se debía de comer la carne del cordero y Yeshua dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros así que también efectivamente Yeshua insta que comamos de él que participemos digámoslo así no de de su sacrificio y el 14 de aviv que es propiamente el día de el inicio donde empezaban los preparativos ese día se sacrificaba el cordero entre las dos tardes que casualmente bueno pues es también el momento bueno no casualmente no como casualmente no no hay casualidades fue exactamente la misma hora en la que Yeshua justamente entregó el espíritu dice que desde la hora sexta dentro de la dentro del cómputo de horario de los romanos hasta la hora nona o hora novena que eran las tres de la tarde hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena y bueno en ese momento Yeshua entregó el espíritu así que en el momento mismo que estaban siendo los corderos sacrificados en el templo Yeshua como cordero de Dios también exactamente estaba siendo sacrificado por eso es que Yeshua es el supremo cumplimiento del cordero pascual por eso Yeshua lleva a cabo el ceder de Pesach antes 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 porque él debía de morir exactamente igual como los corderos de Pesach tendría que cumplir esto y a mí me parece que por eso el apóstol Pablo entendiendo este principio también dijo dice porque nuestra pascua nuestro Pesach que es el Mesías ya fue sacrificada por nosotros entonces la víctima de la pascua ya fue sacrificada quien Yeshua Yeshua es el cordero de la pascua por eso es que él debía de pues llamémoslo así adelantarse no adelantarse al ceder para entonces poder morir como ese cordero de pascua y bueno pues aquí algo interesante y un elemento más de por qué Yeshua también tenía que celebrarlo antes no esto pensaríamos estaría transgrediendo o sea esto que hizo Yeshua entonces fue una completa transgresión en la torá yo pienso que no definitivamente porque hubiese quedado descalificado si hubiese transgredido la torá y la razón es que Yeshua se anticipa al ceder es decir a la cena como tal pero la pascua la pascua Pesach en sí era el sacrificio del cordero ya vimos en éxodo capítulo 12 que dice es la víctima de la pascua entonces lo que le daba valor al a la pesa o a la salida de los hijos de Israel de Egipto no era hacer la cena nada más no era así de bueno vamos a comernos un corderito con hierbas y con vino o con matzá no o sea lo que le daba sentido lo que le daba valor y lo que le sigue dando valor al ceder de Pesach pues no es que nos superorganicemos que hagamos tevilá que nos circuncidemos que que organicemos la danza y no sé cuántas cosas no es eso lo que le da sentido y lo que le da valor al ceder de Pesach es el sacrificio de Pesach que es Yeshua entonces Yeshua únicamente se anticipa al ceder pero la pascua en sí que era el sacrificio que era lo importante eso se sigue llevando a cabo exactamente en el mismo día y a la misma hora y en el mismo momento aún si fuera así creo que por calva o mer es decir calva o mer es lo que tiene mayor peso por una cuestión de mayor peso Yeshua lo hace por esta razón por ser la víctima de la pascua y el cordero debía morir el 14 de aviv por la tarde lo cual hizo Yeshua entonces pues no podía morir y luego celebrar la pascua verdad entonces cumpliendo esto celebró el ceder únicamente pero no es que anticipó él otra cosa sí y llevó a cabo pues simplemente los elementos importantes que le representaban para para que posteriormente morir a la misma hora que los sacrificios de pascua entonces Yeshua cena un 14 de aviv por la noche y muere el mismo 14 de aviv por la tarde unas horas antes del día 15 que es cuando realmente se lleva a cabo el ceder el ceder de pesa propiamente se empieza a preparar desde el día 14 y todo lo la cena y todo lo demás y ya para entrando el día 15 pues ya se está llevando a cabo el ceder sí entonces ya dijimos ya vimos que el día que se sacaba la levadura también era llamado panes sin levadura sí y ese mismo día pues ya se escogían los corderos que van a ser sacrificados entonces Yeshua celebra el ceder pues en el mismo contexto o sea tampoco es que que lo haya hecho así como contracorriente del pueblo no los discípulos disponen todo para pesa mientras los cuanim disponen al mismo tiempo todo para los sacrificios del templo para el pesa del otro día no así como que se estaban dando al mismo al mismo tiempo a la par mientras los discípulos estaban preparando el ceder en el aposento llamado aposento alto pues bueno en el templo estaban también preparando lo que habría ser el sacrificio del cordero y bueno pues estamos en este caso ante un pesa único y particular es un pesa particular y exclusivo de ese momento y de Yeshua y yo creo que un punto a considerar es que Yeshua y sus discípulos eran galileos no aquí hay un detalle que a lo mejor puede ser técnico para ayudarnos a reforzar el por qué Yeshua celebró pesa un día antes y esto que implicaba bueno eran galileos o al menos identificados como galileos lo sabemos por lo tanto ellos pudieron haber observado ciertas costumbres más apegadas hacia justamente los galileos sabemos que en judá en jerusalén la observancia era más rigorista ahí se encontraban las principales escuelas rabínicas las principales sinagogas y por supuesto el templo entonces todo es como más ortodoxo todo es más apegado a la letra pero pues ya galilea de los gentiles ya en el norte ya como más alejado la gente más del vulgo bueno pues era más flexible en ciertos aspectos no y algunos consideran que esta era una de las principales diferencias o de las diferencias que había entre galileos y judíos o judían judíanos judíanos de judá dicen que bueno los de galilea hacían un ayuno especial que iniciaba el 14 de aviv que hasta el día de hoy se hace todavía con el tema de los primogénitos pero otra diferencia que pudiera haber en esta cuestión de lo que sería el ceder de pesa era que los galileos hacían el ceder el día 14 de aviv como lo hizo Yeshua siendo reconocido como galileo aunque él era había nacido en Belén se creó en galilea los galileos hacían el ceder el 14 y viajaban inmediatamente por la mañana a Jerusalén para integrarse a la celebración de pesa general y comunal que se hacía en Jerusalén con los sacrificios y con el templo entonces bueno pues esto es una evidencia más que podríamos considerar pero pues no por eso Yeshua estaba tratando de cambiar el calendario de fiestas y diciéndoles no saben que este aquí le modificamos y nos vamos una noche atrás y lo hacemos así no otra clave que tal vez podría ayudarnos a identificar por qué Yeshua llevó a cabo el ceder antes es que dice que la preparación de la pascua la hicieron porque siguieron un hombre que llevaba un cántaro de agua lo cual se consideraba que una actividad propia de las mujeres con excepción de la comunidad esenia los esenios era una comunidad principalmente de hombres casi exclusiva de hombres que vivían apartados prácticamente de la sociedad que llevaban reglas muy estrictas de santidad de purificaciones y hasta cierto punto también en ciertas fiestas no se integraban en los mismos días o no necesariamente como el resto de las comunidades entonces algunos consideran que Yeshua celebró Pesach pues como en este contexto de una comunidad esenia y por lo tanto lo llevó a cabo una noche antes como muchos de los esenios lo hacían pero bueno pues ya explicamos que la principal razón es que él debía morir como el sacrificio de Pesach y bueno pues como lo hacían los corderos en el Pesach tradicional entonces bueno pues aunque Yeshua no celebró Pesach como el resto de los judíos en Jerusalén por las razones que ya explicamos su accionar también tenemos que darnos cuenta que no fue contrario o extraño no a las mismas comunidades sí o sea no estaba tratando de cambiar el calendario de fiestas ni impulsando que otros lo hicieran no estaba en contra de la celebración de Pesach tampoco le está diciendo no pues yo traigo un unas nuevas fechas o 15 días antes o sea no lo estaba haciendo ahí como de que es que yo ya cheque que la luna y otras cosas entonces como que saben que lo movemos este año esta fecha y este año otra fecha y o sea no realmente no hay como que ningún indicio que Yeshua buscara causar alguna división dentro de la generalidad de hecho la evidencia más clara también nos la da la misma escritura porque vamos al pasaje que está en Juan capítulo 2 y vamos a darnos cuenta ahí que Yeshua celebró otras fiestas de Pesach y no es nada más la que estamos nosotros ahorita principalmente describiendo porque bueno evidentemente es la principal pero él también llevó a cabo celebró por supuesto como todo judío pues muchas celebraciones de Pesach pero hay dos que si están descritas dentro de los evangelios y si me gustaría que los leyéramos vamos a Juan capítulo 2 versículos 13 y también el 23 y bueno Juan capítulo 2 estamos hablando del inicio de su ministerio de hecho el capítulo 2 describe primero la boda de las bodas de Canán que dice que fue el principio de milagros como pues prácticamente cuando estaba iniciando su ministerio público y entonces dice en el verso 13 de Juan capítulo 2 estaba cerca la pascua de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén pues y halló en el templo a los que vendían bueyes entonces pues bueno aquí nos damos cuenta evidentemente que Yeshua subió a Jerusalén a celebrar la fiesta como todos lo estaban haciendo sin ningún problema en el verso 23 dice estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua o sea durante estos seguramente estos siete días muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía bueno pues es la primera evidencia de esta pascua ahora si nos vamos al capítulo 6 de ahí mismo el evangelio de Juan pasa pues alrededor de un año y entonces o no más bien un año y dice el verso 4 y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos cuando Yeshua alzó los ojos y vio que había venido era una gran multitud entonces bueno pues aquí esta es la segunda evidencia del Pesach que también celebra Yeshua sería el segundo Pesach durante su ministerio público y bueno por supuesto pues ya vemos en Juan capítulo 13 y en los evangelios en el resto de los evangelios pues esta última celebración entonces que concluimos de esto Yeshua aún celebrando el ceder de Pesach antes no estaba en contra de la celebración tradicional y de la fecha tradicional de Pesach no les decía yo tampoco lo hizo 15 días antes ni tres semanas antes ni a criterio personal simplemente bueno pues hay respaldos alágicos de por qué lo pudo haber hecho antes como Galileo como parte de la comunidad de cenia o pero pues principalmente para cumplir el requisito de la Torah entonces no es que haya adelantado la pascua simplemente adelantó el ceder de la pascua por esta razón pero todo lo demás hasta sus propios discípulos tal vez o el resto de los que le seguían terminó celebrando Pesach igual que todos los demás judíos sí entonces creo yo que esta celebración de Pesach es simplemente la excepción no es simplemente la excepción a las celebraciones que él hizo de Pesach sí pero pues no quiere decir que ya cambió algo no sólo pues él debía de morir al mismo tiempo que los corderos y bueno pues no nadie más tiene por qué hacerlo porque pues nadie más tiene que morir y ya no es necesario hacer más sacrificio ni nada entonces bueno pues lo comento porque una ocasión una persona me dijo nosotros si lo hacemos como lo hizo Yeshua como diciendo nosotros si estamos bien y le digo y cuál de las tres celebraciones de Pesach es la que cumple en que hizo Yeshua y se queda como que cuáles tres le digo bueno pues Yeshua celebró por lo menos tres veces Pesach aquí no entonces si se refieren a la última bueno pues entiendo porque lo hacen una noche antes pero pues no hay ninguna ordenanza sobre esto así que pues bueno pues estas son las razones por las que Yeshua celebró por única ocasión el ceder de Pesach antes de lo que lo haría el resto del pueblo espero que haya sido de bendición para ti esta pregunta y que haya quedado aclarada aclarado esta esta pregunta con la respuesta que dimos abuelo ¡Suscríbete!